¡Suscríbete al canal! 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 maneras estamos hablando de que Billy Billy Gaming aún con su jungla completamente metido hasta la cocina y explotando el primero se han llevado la pelea, se han llevado también el objetivo neutral y tiene toda la pinta de que se va a llevar esta partida porque con 14.300 de oro de diferencia entre los dos equipos. Sidiando por la parte central y por la parte inferior, Bin en solitario, Shun en tierra de nadie y el bloque de 3 en la mail, cuidado que han cazado a él y le han quitado mucha vida, pero nada, 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 se gira y Odi acaba explotando la torre de medio que acaba cayendo y llega Bin desde la parte inferior del mapa, Miru que salta hacia adelante, quiere acabar con él, pero es que no puede, no puede, no puede, pega demasiado en Lucian, Bin que hace mucho hueco, Bin que hace mucho espacio y el que sigue matando gente, esta se le ha quedado a On, tan solo queda la botlane para defender el asedio, tan solo queda la botlane para defender la partida y parece prácticamente imposible, cae la primera de Nexo. Yagao que salta con todo y explotan los chicos de R7 que van a ver como les ponen el 1-0 en el marcador, Bilibili Gaming que era el gran favorito y no falla, no defrauda en el primer mapa, estompeada en 26 minutos. Efectivamente no ha habido mucho que pudiera hacer Rainbow Seven en esta partida, Bilibili Gaming se lo lleva por la vía sencilla. Gracias. Gracias. Gracias.